¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Un placer de nuevo acompañarles en esta transmisión con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Esto si bien no supone una lucha por puntos, seguramente dejará muchos minutos de fútbol atractivo. Estos son los 11 titulares de los locales. El dibujo inicial es un 4-4-2. La intención aparenta ser ofensiva. Van a presionar arriba la defensa, pero muy arriba además. Seguro van a soltar a los laterales con libertad de subir a la mitad de la cancha. ¡Buen disparo! Hace muy bien su trabajo este partido. Juan Cuadrado. Sammy Quedira. Higuaín. ¡Ahí se le fue la mocha! ¡Ah! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Balón cargado de peligro! Matuidi. Perdieron la pelota. ¡Ahí van las pelotas en el área! Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Matuidi. ¡Oh! ¡Ojo con este pase y ahora! Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Interceptando el pase. Para romper el empate se viene. ¡Bien estáis, pero esto no acaba! Para quedarse con el balón. Lo que quiere es meterle en diagonal. El centro-ras. Ahora estoy viendo una sorpresa. Me espanto. ¡Espantoso lo del arquero! Le estoy viendo, no lo creo. Por poco se le venían mayores problemas al arquero. Vaya suerte que tuvo, ¿eh? Tras la equivocación pudo rectificar y salvarse. ¡Bien estáis! Tibala. La ha dejado la pelota justita el rival. Esa pelota no es más de ellos. Ya la está viendo, la está viendo. Se viene una oportunidad. ¡Grancintro! ¡Cuidado con esto y puede ser! Lateral como resultado de ese cabezazo. Sammy Quedira. A ver si se ponen de acuerdo y le dice a Giles son sus compañeros, por favor. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Pase bastante peligroso. Aquí puede haber peligro. ¡Gol! Un gol que abre el marcador, Mario Alberto. Pocas oportunidades, pero cuando les llegó, lo aprovecharon. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Tibala! 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 ¡La joya la lleva! ¡Llega bien y lo puede hacer! ¡Pucha el segundo poste! ¡Ese chimpomba que es fácil en la mano del arco! ¡Tibala! ¡Matuidi! ¡Ojo con Higuaín! ¡Esa fue buena! Van a tener que mantener el estado físico de acá hasta el final del partido. Están cubriendo cada sector del campo corriendo como locos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Matuidi! ¡Matuidi! ¡Mamita lo que acabo de fallar! ¡Qué mal le pegó esa pelota! ¡Mamita lo que acabo de fallar! ¡Mamita lo que acabo de fallar! ¡Mamita lo que acabo de fallar! Sigue adelante Buena con... ¡Ocasión del empate! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. ¡Hombre! Ha hecho el gol y el equipo va ganando. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Traoré. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Tibala. Ojo con este pase, ¿y ahora? Llega cortando bien y recupera. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Vemos una vez más la acción anterior, casi lo gritamos. En ese córner, como los miros, nos pasan. ¡Ahhh! Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Y la pelota, ¿a quién le queda? ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se venga un hermoso pase de la joya de Tibala. Y ahí está, se queda con la pelota el arquero, pero vaya tajadón que hizo antes Marito. Bueno, se los podría comparar con un tigre o con un león. Reflejo felino estuvo. Mira Lempianic. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Y dale, y dale! Conseguir con la contra y siguen. Pase bastante peligroso. Esa sí se tapa en los centros. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Va la pelota desde el córner a la fuerte puñetazo del arquero, el balón. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Le quedan 20 minutos al partido. Tibala. Un hermoso pase de la joya de Tibala. ¡Romse! ¡Gol! ¡Gol! Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto la pizarra, dos a cero. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar el gol. Mantiene la pelota y se acerca. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Ha regalado la pelota a Matruini. Ahí van los pelotas. Ahí van los pelotas en el área. Han recuperado en su propia área. ¡Voy le pega! Tapó bien la defensa. Aaron Ramsey. ¡Desde ahí le pega! Nuevamente el arquero, estado excepcional. Tiro de la pelota. ¡Gol! Tiro de esquina de Spionich a la olla. Tenía el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Aaron Ramsey. El ahorro que toma la pelota como un imán. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Si le abre un espacio, lo tiene. Todos pensábamos que era gol. Vaya tajadón. Tsunami de oportunidad. Bueno, pero este es un cabezazo que le llegó como un pelucho el arquero. Y la verdad que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Atento en el segundo palo. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Así llegamos al final del partido. Fueron con todo lo que tenía en el ataque, Mario, de amistoso. Absolutamente nada. Si esto es amistoso y lo demuestran ofensivamente, ¿cómo será después del campeonato? Contame un poco, Mario, sobre el partido de Aaron Ramsey. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡No, Dios mío! ¡Ay no, Dios mío! Gracias por ver el video.